¿Qué es el perfil de negocios? Básicamente es un perfil de negocios. Ya no es tanto esa persona que ve que mira tengo un antivirus en el equipo, tengo esto. Va mucho más allá y va más cerca de tener una estrategia y un plan para poder atender al negocio en caso de que esto suceda. Esto abarca cualquier cantidad de posibilidades y las tenemos que tomar en cuenta.